Rojo Aquí está la salida Dianela se va al comando En el segundo puesto por fuera Memoria y Amelie Rápidamente, Memoria Con un cuerpo Amelie en el segundo Dianela en el tercer lugar Cuando van entrando los 800 metros Memoria por delante Amelie en el segundo, Dianela en el tercero Niña Brisa de la cuarta En el quinto lugar está Salsa Vista Allí con Lady Drago Van entrando en los 525 Memoria una cabeza Amelie está en el segundo lugar Muy particular la carrera Entre Memoria y Amelie afuera Memoria siempre en el comando Amelie en el segundo En los 325 Adentro Memoria, Amelie está en el segundo Dianela tercero Último 225 Memoria dominando Categóricamente 4-5 En la buena, Amelie en el segundo Dianela avanza en el tercero Galopando Memoria Memoria ganadora En segundo lugar Daniela Daniela y el tercero Micoya Contra Amelie que se entregó Después de Brisa y La más atrás Salsa Vista Con Teleado Y Lady Drago Y última Voces del Cielo ¡Viva! 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 Gracias.